¡Mamá! ¡Esa sí es una entrada! Manny. Te dije que tu padre jamás nos abandonaría. Jamás. Oigan, en realidad no. ¿Te digo algo, Sid? No eres tan torpe. Ay, ¿en serio? En serio. Eres un héroe. Igual tú, abuelita. ¡Gracias, nena! Oye, ¿aún me quieren en su humilde tripulación? Por supuesto. Bienvenida a la familia. Luis. No puedo creer que hayas hecho eso por mí. Gracias. Pues una vez alguien me dijo que pase lo que pase, jamás abandonas a un amigo. Toda esta dulzura me pudrirá los dientes. Bueno, si los tuviera. Nuestro hogar ya no existe. ¿A dónde iremos? No eres un par de trenes. fight quizás. Físima 2019.